Bueno, ya estamos en directo en Facebook. Y pues bueno chicos, pues ahora sí, buenas noches para la gente que no me conoce aún. Mi nombre es Giovanni Ortega. Yo actualmente ya llevo, voy a cumplir, en septiembre voy a cumplir 10 años desde que firmé mi membresía en Herbalife. El 5 de septiembre de 2024 yo cumplo 10 años ya registrado en esta increíble empresa. Y pues la realidad que ha sido toda una travesía. O sea, quiero compartirte que la realidad es que yo llegué a Herbalife. O sea, mucha gente llega por salud principalmente, ¿no? Porque quiere bajar de peso, controlar su peso o cosas así. La realidad es que yo no llegué por salud. Yo llegué a esta compañía por negocio, por hacer un negocio, ¿sí? Realmente a mí lo que me llamó mucho la atención fueron las historias de éxito que se construían dentro de la empresa de Herbalife. De cómo la gente llegaba y de no tener nada comenzaba a construir un patrimonio, comenzaba a construir un futuro. Y yo veía las transformaciones y guau, realmente eso fue lo que a mí me movió, ¿sale? Una de las cosas que a mí me hizo tomar la decisión de iniciar este proyecto fue, este, en ese tiempo yo tenía a mi hija, a Monse, tenía como ocho años. Por cierto, ahorita aquí en La Llamada también. Este, tenía como ocho años y yo en ese tiempo yo no estaba cerca de ella. Y la realidad es que el estar yendo a las capacitaciones, el estar escuchando los testimonios, pues vas cambiando tu mentalidad, vas cambiando tu forma de ver la vida. Y la realidad es que una de las razones por las que yo decidí hacer, arrancar con este proyecto fue con la intención de volverme un mejor papá, de poder ser un papá ejemplar para mi hija en ese tiempo, ¿no? Actualmente, pues ya no solamente tengo ella, tengo otros tres, ¿verdad? Que pasaron después de Herbalife. Entonces, y el día de hoy, pues obviamente, y uno de los motores principales es que mis hijos estén orgullosos de mí, de lo que es papá, y dejarles un camino trazado para que ellos lo sigan, ¿verdad? Pero la realidad es que yo llegué a esta empresa por negocio, la realidad. En el camino, entendí que para que un negocio como este funcione, una de las cosas que se necesitaban hacer era tomarse los productos. Y yo pensaba antes que los productos, no sé, era para la gente así como gordita, personas grandes que les dolían los huesos, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo entré al negocio de Herbalife, yo iba a los clubes de nutrición y veía a pura gente ya grande, ¿no? Gente grande, gente gordita. Entonces, yo pensé que ese negocio, bueno, que esos productos eran para eso, para la gente así. Pero después me entendí, por ejemplo, yo estaba muy flaco, muy delgado, y yo decía, no, pues yo aquí la voy a hacer, ¿no? Yo estoy flaco, yo estoy delgado, ¿no? Y aquí se trata de ayudar a que la gente baje de peso, ¿no? O sea, yo así lo pensaba. Con el tiempo y estar viendo a las capacitaciones, estar entendiendo que yo me tenía que tomar los productos para construir un resultado fue cuando entendí que el negocio se trataba de tener resultados con el producto y de ayudar a las personas a tener resultados con los productos. Entonces, el punto número uno para tener éxito dentro de este proyecto es resultado con los productos. Ese es el punto número uno. Así que si el día de hoy estás tomando nota, ¿sale? Este, el punto número uno, el más importante, la base de todo, se llama resultado con los productos. Y pues por aquí te voy a compartir unas diapositivas que ya tengo preparadas, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la construcción de masa muscular, el aumento de peso en masa muscular. El día de hoy tenemos una cosa programada increíble donde te voy a desglosar qué se requiere, ¿sale? Entonces, déjame por aquí. Estas son mis redes sociales. En TikTok, en Instagram, en YouTube, tú me encuentras como Coach Gio Ortega, ¿sale? Ahí en el canal de Coach Gio Ortega de YouTube voy a subir estas sesiones, ¿sale? Posteriormente para que tú las puedas volver a ver o compartirlas con tu organización o la gente que tú creas que es necesario, ¿sale? Entonces, hablemos de resultados. Y pues, bueno, como yo te comentaba, yo antes de Herbalife no me cuidaba para nada, ¿sale? O sea, realmente no me importaba mucho el tema de qué era la euticomía, ni plato, o el tema de nutrirme. O sea, realmente creo que muchas personas estamos como en esa, ¿no? Pero es más que nada, o sea, no es porque no te importe, sino que realmente a la mayoría de las personas pues no les dan tanta importancia a eso. Entonces, por consecuencia, son cosas que tú vas aprendiendo. Yo aprendí a comer únicamente porque tenía hambre, ¿no? Entonces, realmente, pues no tenía así como que muy buenos hábitos de alimentación y no hacía ejercicio, ¿sale? Yo siempre fui una persona muy, muy delgada. En la foto que tú ves ahí en la izquierda, yo tenía 23 años, 22, 23 años más o menos. Yo tenía esa edad ahí. Si tú te das cuenta, pues hasta me veía más chico, ¿no? La realidad es que siempre, 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 toda mi vida siempre me he visto más chico de la edad que realmente tengo. Pero pues ahí realmente, pues me veía como, no sé, de unos 16 años, 15 años. Y ya tenía, o sea, ya tenía a mi hija. Imagínate, mi hija ya tenía como 5 años, 6 años, pues no sé, por ahí, ¿no? Entonces, imagínate, así era mi composición corporal, ¿sale? Y esa foto que tú ves ahí, no creas que me la saqué porque pues iba al box o porque hacía deporte, ¿no? Simplemente un día estaba en una reunión con un amigo, estábamos echando unas chelas y pues ya sabes, ¿no? Cuando la emoción sube, pues ya, esa foto no me la saqué así nada más porque sí. Y ya se quedó ahí del recuerdo, ¿no? Y la realidad es que imagínate, pesaba menos de 50 kilos ahí en esa foto. Y realmente, pues o sea, yo no sé, no me daba cuenta. O sea, sí me daba cuenta que estaba delgado, pero no me daba cuenta de qué tal grado de desnutrición estaba. O sea, realmente sí estaba muy, muy, muy flaquito, ¿no? Entonces, pues eso quiere decirte, yo entré a Arbalife a los 25 años de edad, ¿vale? Entonces, eso fue dos años antes de entrar en todo esto, en esta onda de lo que es la nutrición. Y cuando yo entré a Arbalife, únicamente comencé tomándome los productos, pero tampoco hacía ejercicio. O sea, realmente yo me tomaba los productos y comía lo que yo pensaba que era saludable, ¿sale? Entonces, no era así como que me cuidara al 100%. O sea, sí me cuidaba porque me tomaba los productos, pero no hacía otra cosa más que eso. Entonces, lo que yo te puedo decir que pasó cuando yo me empecé a tomar los productos, el número uno fue que mi digestión mejoró, ¿sale? Este, realmente yo, a pesar de que estaba muy delgadito, tenía problemas de estreñimiento. Entonces, realmente tenía pancita chelera, ¿no? Entonces, parecía, ¿cómo se llama? Vivo era con nudo, o sea, estaba bien flaco y de repente, pues, la pancita chelera, ¿no? Entonces, fueron de las cosas que de primero yo empecé a notar. La otra es que yo sufría de mucho acné, pero bastante. Entonces, cuando yo empecé a tomarme los productos y empecé a irme por al baño, el acné se me empezó a quitar y eso también fue algo que a mí me agradó mucho. Sinceramente me agradó mucho. Algo que yo también, un cambio que yo noté también cuando me tomé los productos, es que el cabello me empezaba a crecer más rápido. Sí, a mí siempre me ha gustado estar así como bien rasgadito, pero con los productos, no sé, el cabello te crece de volada. No sé, ahí pongan un uno ahí en el chat a ver si a quién más le pasa, ¿no? Las uñas, el cabello, o sea, me crecen muy rápido. Entonces, la barba también me crece bien rápido. O sea, yo no me rasumo un día y ya parezco un álbum, ¿no? O sea, son cosas que yo he visto, o sea, que simplemente por tomarte los productos cambian, ¿no? Ya después de eso pasó el tiempo, empecé a hacer club de nutrición, me tomaba los productos, pero ya después me empezó a interesar la cuestión del ejercicio. Y yo decía, ¿qué pasará si además de que me tomen los productos, comienzo a hacer ejercicio? Entonces, comencé a hacer ejercicio. Te voy a ser sincero, la realidad es que al principio me costó mucho trabajo. Era de que, no sé, me iba al gimnasio, iba dos, tres días, después ya no iba, o que cumplía bien un mes y que después dejaba de ir tres meses. O sea, realmente agarrar la disciplina del gym me costó, como no tienes una idea. O sea, fue muy difícil generar esa disciplina porque, pues, en el gimnasio te duele. Cuando vas a entrenar, pues, te duele y ya eso es como tu prueba de fuego, ¿no? La primera semana, la segunda semana, si no aguantas, te sales, ¿no? Entonces, realmente así estuve mucho tiempo, así como que sí, como que no. Y, pues, ya hasta después, cuando llegaron los retos de transformación, empecé a aprender un poco más, empecé a profundizar un poquito más en la nutrición, empecé a saber qué eran los carbohidratos, proteínas, todo lo que son los macronutrientes, micronutrientes, o sea, lo que son las grasas saludables, cómo distribuir las proporciones. Y realmente ahí es cuando ya comencé a ver ya un cambio diferente, ¿no? Ahí te estoy hablando que en esa foto de la izquierda, pues yo pesaba menos de 50 kilos. Acá, esa foto me la acabo de tomar hace como 3 días, más o menos 2 días, este, y actualmente estoy pesando un poquito más de 67 kilos, y la mayor parte de mi ganancia ha sido más a música. Ahorita estoy en una etapa de volumen, chicos, en la cual, este, estoy consumiendo más calorías, más carbohidratos, más proteínas, estoy en una etapa de volumen, y realmente ahorita llevo ya, en volumen llevo como, ¿qué serán? Como unos 4 meses, 5 meses, así ya sin dejarlo, este, pero pienso aventarme todavía un año más. Aquí algo bien importante es que ahorita son, en esta etapa de aumento de peso, estoy ganando masa muscular, pero también estoy ganando grasa. Y eso también es importante. Debes de entender que todo es un proceso, así que apúntale ahí. Todo es un proceso. Si tú quieres aumentar tu masa muscular, si te quieres poner musculoso, tienes que estar, entrar en esta etapa de volumen, de incremento de peso. Y muchas veces la gente se quiere poner bien mamadísima, pero se le empiezan a borrar los abdominales, se empieza a dejar de ver definido, y la gente dice, es que yo me quiero poner musculoso, pero también quiero tener mi six-pack, y te voy a decir algo, eso no es posible, ¿sale? Es necesario que te metas a una etapa de volumen, a una etapa de construcción, de masa muscular, y en esa construcción, como vas a aumentar las proteínas, pero también vas a aumentar los carbohidratos, vas a ganar grasa, ¿sí? Obviamente que si tú comes cualquier cosa, por ejemplo, no porque estés en volumen, puedes comer, pues, cualquier cosa, ¿no? Papas, este, dulces, todo eso, o sea, sí lo puedes comer, pero tienes que ser moderado, porque si tú, únicamente por recuperar las calorías, dices, ay, pues todavía me faltan 300 calorías, voy a tomar un refresco, o sea, si te van a hacer calorías, pero no, son calorías nutritivas, ¿me entiendes? Entonces, puedes llegar a ganar más, más grasa de lo que deberías de ganar, o sea, sí vas a ganar grasa, pero entre más balanceada sea tu alimentación, entre más, este, los carbohidratos que estén, que estés consumiendo, pues sean carbohidratos buenos, este, proteínas buenas, obviamente, este, tu construcción de masa muscular va a ser diferente, entonces, esto lo tienes que entender, ¿sale? Llegas a una etapa de músculo, al aumento de peso, cuando ya, yo lo que recomiendo, lo mínimo, así por muy poquito, es que una etapa de volumen, sea de seis meses, y ya después de esos seis meses, ya decides si te metes a definición, pero realmente eso es muy poquito, hay gente que se quiere meter a dieta de volumen de dos meses, y luego quiere definir, eso no es, no es así, o sea, realmente tienes que hacer unos periodos largos, largos de, 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 de volumen, para que se construya la masa muscular, y ya después, entonces, sí, te metes en unos tres meses de, de definición, no sé, ahorita mi idea, es un año de volumen, y depende de cómo yo me sienta en ese año, este, ya decido, si ya me meto una dieta de definición, o sigo en volumen otro medio año, o sea, eso depende, y te voy a decir algo, yo actualmente mi cuerpo, hasta cierto punto, no me gusta cómo se ve actualmente, ¿por qué? Porque estoy ganando grasa, ¿sí? Pero esa parte, es algo que tú tienes que concientizar, ¿sale? Entender que es parte del proceso, porque hay gente que se desespera, como te digo, que se empiezan a dejar de ver los cuadritos, te empieza a salir como pancita, y pero ahí es donde tú necesitas, es tener bien claro lo que quieres, ¿sale? Es un tiempo que a lo mejor, no te va a gustar mucho, el resultado físico que vas a tener, pero entendiendo que sí, eso va a ser temporal, para que cuando tú llegas a la, a la etapa de definición, pues realmente se quede, una gran parte de masa muscular, construida, y que tu cuerpo se vea sensacional, ¿sale? Entonces, esas son cositas, que yo te quiero estar compartiendo, porque son cosas que a mí me han pasado, y que son cosas que te van a pasar, actualmente, por ejemplo, este, mi hija, y mi novia, están en una etapa, de aumento de peso, de volumen, y por ejemplo, este, mi hija me dice, ¿no? Dice, ay, pues es que como que siento que, este, que me estoy inflamando, y digo, y eso, apenas vas empezando, o sea, todavía viene más, y dice, ay, pues es que no, o sea, yo quiero tener, no, 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 o sea, tienes que entender, que para construir, esa gran obra, ese gran momento, tienes que pagar un precio, y ese precio, es ahí donde realmente, se nota, que tanto quieres lograrlo, ¿no? Y en la parte, por ejemplo, de mi chica, pues ella está muy delgadita, o sea, su vientre está planito, ¿no? y yo le digo, este, mira, posiblemente, en esta, con esta dieta, posiblemente, te vayas a inflamar, posiblemente, te puedas estreñir un poco, y me dice, no, a mí nunca me ha pasado eso, le digo, sí, ahorita no, pero te va a pasar, o sea, es algo que te va a pasar, ¿por qué? Porque es este, es parte del proceso, no se puede evitar, ¿sale? Y es parte de lo que tú quieres, debes entender que, como te lo digo, o sea, para tener el resultado que tú quieres, debes de pagar un precio, y los resultados no se ven luego, luego, la otra cosa que requerimos tener, es paciencia, recuerda que estamos en una etapa de construcción de masa muscular, por ejemplo, una persona que quiere bajar de peso, o que quiere bajar su grasa corporal, desde las primeras tres semanas, ve un resultado, porque te voy a decir algo, es más fácil, o bueno, no es más fácil, sino que es más rápido, se ven más rápido los resultados, cuando estás en pérdida de grasa, que en construcción de masa muscular, te estoy hablando, que si tu objetivo es subir de peso, si tú estás subiendo, un kilo por mes, estás bien, ¿sale? O sea, hay veces que quisiéramos subir cuatro kilos en una semana, eso no va a pasar, ¿sale? O sea, realmente debes de entender, que de uno a dos kilos que tú subas por mes, ya vas muy chingón, o sea, realmente, y créemelo, por ejemplo, yo, yo tiene como, un mes y medio, que yo llegué a estos sesenta y siete kilos, y no he podido elevar a subir de ahí, me he quedado como que ahí, y ahorita lo que estoy haciendo, es, yo sé que necesito comer más, yo, yo sé que necesito meter más calorías a mi cuerpo, yo sé que necesito meter más gramos de proteína, entonces, pues obviamente, que si yo me estoy dando cuenta que estoy estancado, tengo que mejorar lo que ya estoy haciendo, mi entrenamiento, mi alimentación, mi suplementación, ¿sale? El estancamiento es porque simplemente ya es lo que estás haciendo, ya lo que tú estás consumiendo, lo que tú estás haciendo en tu cuerpo, ya únicamente es para mantenimiento, o sea, ya te estás manteniendo, ¿por qué? Porque a lo mejor yo, yo, yo cuando llegué aquí a San Juan del Río, yo pesaba cincuenta y nueve kilos, y obviamente mi, mi, mi superávit calórico, era de dos mil novecientas calorías, ¿sale? Pesando cincuenta y nueve kilos, pero ahora que ya peso sesenta y siete, no puedo pretender que siga consumiendo esos dos mil novecientos, y que siga subiendo, por consecuencia, tengo que aumentar más las calorías de mis alimentos, y es que no hay otra, no es como que digas, ay, es como que, ay, no sé qué maldición tengo que no subo, no, o sea, si tú no estás subiendo, es porque, o no estás entrenando bien, o porque no estás, estás superando las calorías que, que tu cuerpo gasta, o porque no estás alcanzando los gramos de proteína que tu cuerpo necesita, ¿sale? Entonces, esto es como, yo te estoy dando, esto es como una introducción que yo te estoy dando, pero ahorita te lo voy a desglosar más chingón y más profesional, ahorita te estoy dando un montón de pautas, que no quiero que se me olvide que te tengo que decir, ¿sale? Entonces, vamos a ver realmente cuál es el secreto, ayúdenme a encender sus cámaras para no sentirme aquí tan solito, desolado, o sea, la que va con toda la que tú chingado, este, subir de peso, vamos a ver cuál es el secreto para subir de peso y aumentar nuestra masa muscular, ¿sale? Aquí hay cuatro pasos que son importantes y que tenemos que cuidar, que si no estamos teniendo resultados es porque estamos fallando en alguno de estos cuatro, ¿sale? La número uno es la alimentación, la número dos es el entrenamiento, bueno, la número tres es el descanso, y el número cuatro es el consumo de proteína, ¿sale? En lo que es la alimentación y el consumo de proteína también entra la suplementación, ¿sale? Ahorita más adelante te voy a explicar qué papel tan importante juega la suplementación en una construcción de masa muscular, ¿sale? Entonces, vamos a la que sí que dice, la primera, primer pilar se llama alimentación, ¿sale? Dice ahí, si buscas subir de peso, necesitas una dieta con superávit calórico, ¿qué quiere decir superávit calórico? Que debo de superar las calorías que mi cuerpo gasta en el día, ¿qué dice ahí? Calorías que utiliza el cuerpo al día, ¿no? Ahí nos ponemos como una gráfica, y te das cuenta, este, ahí nos marca como una barrita de las que el cuerpo necesita o las que el cuerpo gasta en el día, ¿no? Y abajo dice calorías que se consumen en la dieta. Si te das cuenta, las calorías que se consumen deben ser más grandes o más altas que las que tu cuerpo gasta. Si tú sientes que estás comiendo mucho, pero que no estás subiendo de peso, te voy a decir la realidad, no estás comiendo mucho, apenas estás comiendo lo suficiente. Yo recuerdo que cuando entré al gym, yo me acercaba con los mamados de ahí del gimnasio, ¿no? Yo les decía, oye, este, dime qué puedo hacer para subir de masa muscular, y me decían, es que mira, tienes que entrenar, pero tienes que comer un montón. Y yo decía, ah, no, pero pues yo como un montón, porque yo sentí que me comí una vaca entera, ¿no? Y así me dijeron, así me lo dijeron. Dice, si tú crees que estás comiendo mucho, te puedo decir que no estás comiendo lo suficiente. Y yo decía, no inventes, ¿a poco tengo que comer más? O sea, la realidad. Y ya cuando me hice mi superávit, bueno, o sea, me di las calorías que mi cuerpo gastaba, y las que necesitaba, me di cuenta que no inventes. Ya midiendo mis calorías y todo eso, este, me di cuenta que me faltaba mucho, ¿sale? Apenas ayer le hice su, su, bueno, ¿cómo se dice? Su gasto calórico a mi hija, porque igual decía, ¿no? A ver, pero ponme bien entonces, me di cuenta, ok, le hice su gasto calórico, y le, y le, y, y anotamos las calorías que quemaba hasta, que ya había consumido hasta ese día, ella tiene que comer 2,600 calorías, y ella sentía que había comido un montón, y le faltaban más de la mitad de calorías. Entonces, ahí está el secreto, o sea, no se trata de creer que comes mucho, es que debes de tener un control, ¿sale? Hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar a registrar las calorías de todos tus alimentos, las proteínas y todo eso, tú puedes buscarlo en cualquier plataforma, busca una aplicación de control de calorías, y todo eso, hay muchísimas que te pueden ayudar a llevar ese control, ¿sale? Pero sí tienes que aprender a medirlo, y más cuando estás en superávit, es necesario que lleves un control. Dicen, si tenemos este superávit de energía, de forma consistente, almacenaremos nutrientes, calorías, ¿sale? reflejando un aumento de peso que puede ser grasa o músculo. Para asegurarte que sea más músculo, ahora te voy a decir qué es lo que necesitas hacer, pero ese excedente de calorías nos va a ayudar a construir grasa, nos va a ayudar a construir músculo. Obviamente que aquí estamos enfocados en lo que es la construcción de masa muscular. Para ayudarte a asegurar que ese excedente calórico que estás consumiendo se convierta en músculo, necesitas hacer entrenamiento con pesas, ¿sale? Entrenamiento de fuerza, entrenamiento que te exija, ¿no? Porque hay gente, por ejemplo, que se va a la zumba, o que se va a correr todos los días, o que, no sé, se va a las escaladoras, y siente que eso ya hace ejercicio, y que siente que de esa manera va a aumentar músculo, y la verdad es que no. O sea, realmente es necesario un entrenamiento donde estés rompiendo fibras musculares, ¿sale? Es necesario. ¿Por qué? Porque tú vas al gimnasio, y si quieres músculos fuertes y grandes, realiza entrenamiento con pesas. Crearán estímulos que hagan crecer el cuerpo. Cuando tú vas al gimnasio, tú rompes las fibras musculares, ¿sale? Se rompen. Cuando tú llegas a casa, y tú consumas, bueno, lo que tú estás consumiendo durante el día, si tú le das a tu cuerpo el material para reconstruirse, por consecuencia, eso va a hacer que aumentes masa muscular. Lamentablemente, hoy en día está la creencia de que únicamente por ir al gimnasio te vas a poner mamada. Y esto no va a pasar, ¿sale? Así tú vayas tres horas, cuatro horas, que ya es muy exagerado, y te partas la madre en el gimnasio, pero no le estés dando a tu cuerpo la nutrición adecuada, no vas a construir músculo. Al contrario, si tú vas al gimnasio, tú rompes fibras musculares, pero no las regeneras, corres el riesgo incluso de hacer un catabolismo, que es pérdida de masa muscular, que va a ser todo lo contrario a lo que tú quieres, ¿me entiendes? Por eso también hay gente que dice, oye, ¿por qué no estoy subiendo? ¿No estás comiendo bien? No, no, coach, sí estoy comiendo bien, no estás comiendo bien, ¿sí? Ay, es que en lugar de subir, de subir, bajé, pues sí, porque para empezar, no estás llegando a tu excedente calórico, estás en déficit calórico, porque estás consumiendo incluso menos calorías, de las que tu cuerpo gasta, y aparte vienes a hacer ejercicio, y obviamente, que tu cuerpo en lugar de generar anabolismo, que es el crecimiento de masa muscular, vas a generar catabolismo, que es pérdida de masa muscular. ¿sale? Eso es muy lógico. Entonces, conforme pase el tiempo, el cuerpo se adaptará a los estímulos, por lo que es importante ir incrementando el trabajo en el gimnasio, ¿sale? Por eso es importante que en nuestros entrenamientos, estemos tratando siempre de superar el entrenamiento anterior, y para eso también necesitamos poner mucha atención en los pesos que cargamos cada día, para saber cuál es nuestro peso, y cómo irlo aumentando. No se trata nada más de agarrar y meterle a las pesas ahí para saber si cargó esto. No. O sea, y que no vas peso así, nada más así a lo pedazo de distribuidor, ¿sí? sino que realmente lleves el control, que sepas cuánto peso estás cargando, cuántas repeticiones es con ese peso, y estar en algo que se llama sobrecarga progresiva. Y otra cosa también es importante, al hablarte de sobrecarga progresiva, no quiere decir que le estés metiendo más peso, ¿no? Porque a veces también metemos peso que ni siquiera podemos mover, y más allá de crear músculo, nos podemos lesionar. O sea, lo que yo hablo con sobrecarga progresiva, es que, por ejemplo, si tienes ese peso, y ya logras sacar 10 repeticiones, y a la siguiente sesión la sacas 11 con ese mismo peso, y a la siguiente sesión 12, eso quiere decir que vas bien. No necesitas aumentarle peso, porque muchas veces si lo aumentas más peso, ni siquiera lo haces bien, y no estás estimulando la masa muscular, no estás estimulando los músculos para su crecimiento. A veces la gente, no sé, está haciendo pierna y le duele la espalda, ¿eso es por qué? Porque está cargando más que con las piernas, con la espalda, por decir un ejemplo. Eso es muy importante. También en la cuestión de los entrenamientos, se trata de hacer los entrenamientos con la mejor técnica posible, y de la manera más lenta posible. No se trata de ponerle muchos pesos, y hacer la reflexión, 1, 2, 3, 4, 5, así no. O sea, necesitas hacerlo lo más lento para, y lo más lento posible, ¿sale? Para que tu cuerpo reclute la mayor cantidad de fibras musculares, y esté el músculo en mayor tensión durante más tiempo. Y eso es lo que va a hacer que posteriormente, tu masa muscular crezca. Entonces, buena técnica, un peso que te exija, pero que te permita hacer bien las repeticiones, y de la manera más lenta posible. Otra, es que no necesitas meter como 20 ejercicios, por ejemplo, voy a hacer pecho, voy a hacer 20 ejercicios para pecho. No, con que hagas 3 o 4 ejercicios, para cada grupo muscular, es más que suficiente. No necesitas meterme 3 horas, 4 horas en el gimnasio, eso ya es una exageración. A veces con una hora, una hora y media de entrenamiento, pero bien hecho, con los descansos que debes de tener, porque también es importante, es más que suficiente, y vas a notar mejor resultado. Te lo digo, porque yo ya pasé por todo eso que te estoy diciendo. ¿Sale? El día de hoy, no meto tantos entrenamientos, pero sí duro como una hora y media en el gimnasio, pero porque también tengo descansos dentro de los entrenamientos, porque también es importante. Hay gente que termina en entrenar un ejercicio, y luego luego se va al otro. No, tiene que haber un proceso de recuperación entre series, para que igual, cuando tú ejecutes esa serie, tu cuerpo lo haga de la mejor forma, que no esté exhausto, que se haya regenerado, que haya recobrado energía, y que para la siguiente serie, sea una serie efectiva. ¿Sale? Son cosas que yo he ido aprendiendo, y que tú también vas a ir entendiendo en todo este proceso. ¿Sale? Entonces, creo que esto es todo lo que tengo que decir en cuestión de los entrenamientos. Este, por ejemplo, a veces me preguntan yo, ¿cómo seleccionan tus entrenamientos? Por ejemplo, para un hombre, los lunes, no sé, meter todo lo que es ejercicios de empuje, para pecho y tríceps, y este, pecho, tríceps, y hombro. ¿Sale? El día martes, todo lo que es ejercicios de jalar, que es espalda, bíceps, y trapecio. El miércoles, todo el tren inferior, lo que es pierna, glúteo, femoral, este, ¿cómo se llama? Cuadríceps, gemelos, sale todo el grupo muscular. Y luego, el jueves, vuelves a repetir lo de lunes, que es pecho, tríceps, y este, y hombro. Jueves, espalda, bíceps, y trapecio, el sábado, otra vez, todo el tren inferior, y con eso es más que suficiente. Esto es como para un hombre, si tú puedes ir, los seis días de la semana. Para una mujer, yo lo recomiendo, lunes, entrenamiento de tren inferior, que es toda la parte de abajo, este, martes, espalda y bíceps, miércoles, igual todo el tren inferior, este, jueves, pecho y tríceps, y los, el viernes, otra vez, todo el tren inferior, y con todo, y con eso, ya es más que suficiente para, para una mujer, porque pues, tenemos objetivos distintos, ¿sale? Entonces, si tú lo seccionas así, es más que suficiente, oye, ponme una rutina, no, 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 eso no es, o sea, si tú sigues ese, esa secuencia de grupos musculares, ya solamente llegas con tu entrenador, o con la persona que pone las, las, las rutinas en tu gimnasio, y sabes qué, oye, es lunes, me puedes poner rutina para pecho, tríceps, y, y este, y hombre, por favor, y ya que te pongan una rutina para eso, o sea, realmente no hay tanta ciencia, y más cuando eres principiante, de hecho, cuando eres principiante, es cuando más resultados y más evolución ves, es cuando los primeros, el primer año, si tú lo haces bien, es cuando más resultados vas a, ya conforme vas avanzando, ya llegas a tener cierta masa muscular, vas tardando más en crecer, ¿sale? Pero el primer año, sí, es tu mejor año, es el año en que más crecimiento vas a tener, entonces aprovecha, ¿sale? Entonces, entrenamiento con pesas, ya creo que es todo lo que tiene que decir, la, la cuestión del descanso, chicos, ¿sale? Los músculos crecen en el descanso, esto también es importante, ¿sale? Yo sé que todos tenemos un ritmo de trabajo, este, escuela, lo que sea, que a veces no nos permite descansar bien, pero necesitamos buscar la manera de lograrlo, ¿sale? Después del gimnasio, se crean, se crean microtraumas, o que se, o se rompen fibras musculares, ¿sale? Microtraumas, dice, descansar correctamente, recupera de manera correcta los músculos. El ciclo constante de daño y recuperación es lo que da lugar al crecimiento de nuestros músculos o que no disminuye debido al déficit calórico. Aquí esto es importante entender que nuestro cuerpo va a hacer su trabajo de reconstrucción cuando estamos dormidos, ¿sale? Si tú llevas muy bien tu entrenamiento, llevas muy bien tu dieta, te suplementas súper chingón, pero no estás descansando, ya valió madres, porque le estás acortando el tiempo de recuperación. De nada sirve que tengas todo eso, todos los materiales necesarios para reconstruir, si no le das el tiempo de reconstrucción que tu cuerpo necesita. Si tú no estás viendo cambios, es porque posiblemente no estás durmiendo bien. Cuando tú no duermes bien, no le das el tiempo de reconstrucción al cuerpo, y además generas lo que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Y el estrés también inhibe la reconstrucción de la masa muscular, ¿sale? No deja que el cuerpo se reconstruya como deba de ser. Entonces, por eso también es importante. ¿Cuánto es necesario? Mira, así por muy mal que te vaya seis horas, así por muy poquito. O sea, lo recomendable sería ocho horas. Hay veces que no todos tenemos la oportunidad de dormir ocho horas, ¿verdad? Pero por mínimo seis horas, ¿sale? Porque ahí, aparte también cuando tú no duermes, tus hormonas se desestabilizan y inhibes la producción de la hormona de crecimiento, ¿sale? Entonces, por eso es necesario que nosotros estemos descansando correctamente. Y la realidad es que en esta cuestión a veces uno mismo se ata la soga al cuello, porque a veces uno ya está acostado y no sé qué pasa, prendes el celular y estás ahí y cuando menos te das cuenta ya son las dos de la mañana y te tienes que levantar a las seis de la mañana a trabajar, pues imagínate. Y eso es cada día, cada día, cada día, cada día. Entonces, realmente eso es importante, ¿sale? Eso es importante. Si tú quieres ver un mejor crecimiento, necesitas mejorar la calidad de sueño que tienes, ¿sale? Y luego viene aquí el consumo adecuado de proteína, ¿sí? Es el principal nutriente para evitar perder masa muscular y esto es bien importante, ¿sale? Antes, antes de querer crear masa muscular, debemos de por lo menos cuidar que no perdamos masa muscular. Aquí está una recomendación científica de consumo para aumentar músculo. Por cada kilo de tu peso, por día, ¿sale? Tienes que consumir mínimo 1.6 gramos de proteína, o sea, por muy poquito. De 1.6 a 2.5 gramos. ¿Quieres un promedio? Déjalo en dos para que no te hagas tantas pelotas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo peso 60 kilos, mi consumo mínimo de proteína en el día debería de ser 120 gramos de proteína, ¿ok? Si yo peso 60 kilos, mínimo 120 gramos de proteína para asegurarme que voy a crear la síntesis de masa, de creación de masa muscular, ¿ok? Entonces, aquí también es bien importante. Por ejemplo, hoy a veces, luego a veces, por ejemplo, ahorita que andamos en la calle, que andamos haciendo algunas cosas, estamos preparando por ahí, muy pronto abriremos un club de nutrición aquí en San Juan del Río. Entonces, ahorita andamos en la calle viendo lo de los locales, viendo lo que se necesita, toda la infraestructura, todo lo que se necesita para abrir un club, ¿no? Entonces, a veces es difícil, pues ahora sí que encontrar en la calle algo que esté saludable y que te aporte los gramos de proteína que requieres. Entonces, a veces, pues, a veces pronto sí preparamos nuestras ingresas y nos las llevamos, ¿no? Pero otras veces, la verdad, por el tiempo no nos da tiempo. Entonces, no nos queda de otra para decir, bueno, vamos a pedir de comer. Entonces, luego yo con mi chica soy así, de que, ah, mira, para qué pedir es, no, pero es que queso casi no tiene proteína, ¿no? Y a veces mi novia me dice, me queda bien así como biche bicho raro, ¿no? Pero es que yo entiendo la realidad de la importancia de que tus comidas tengan la proteína que requieres. No solamente se trata de comer calorías, ¿sale? Se trata de que las calorías que tú estás consumiendo, que realmente tengan los gramos de proteína que tu cuerpo necesita, ¿sí? Porque si no, vamos a subir de peso, pero en grasa. Entonces, uno se va a poner ahí gordito en lugar de mamado, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Entonces, aquí está un ejemplo. Una persona de 60 kilogramos debe consumir entre 112 y 175 gramos de proteína al día. Muchas veces, por falta de tiempo, es difícil llegar a estos niveles. Y aquí es donde la suplementación juega un papel importante y donde por eso yo amo, yo amo mis productos y yo amo lo que me da Herbaland. ¿Por qué? Porque, mira, no es lo mismo, por ejemplo, si yo mido unos 62 y peso 67 kilos, yo necesito consumir mínimo al día 135 gramos de proteína y es por muy poquito. A mí me gusta luego llegar a los 2.5 gramos. Entonces, no es lo mismo comerse, no sé, 50 gramos de proteína a tomarse 50 gramos de proteína. Es bien diferente. Por ejemplo, para tomar, para llegar a 50 gramos de proteína, por ejemplo, en una comida, yo necesitaría consumir mínimo 300 gramos de pechuga, ¿sale? O sea, 3 bistecs de pechuga para llegar a los 50 gramos. Y eso es en una comida, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo me preparo un batido donde yo le pongo 2 cucharadas de, este, de, de fórmula 1 y le pongo, no sé, 4 cucharadas de proteína, ahí estamos hablando que ya estoy llegando a los, son 20, 29, serían casi 30 gramos de proteína solamente de los suplementos. Pero aparte de eso, pues yo mi batido me lo tomo por leche, ¿sale? Entonces, la leche aporta otros, este, con otros 15, 20 gramos de proteína, porque también tomamos una leche especial que aporta más gramos de proteína de lo normal. Entonces, más o menos, más aparte, le pongo otras cosas como avena, le pongo crema de cacahuate, o sea, le pongo otras cosas para hacer un batido de un superávit calórico. Más o menos un batido del que yo me tomo me aporta alrededor de unas 800 a 1,000 calorías. Y más o menos me aporta entre 40 o 50 gramos de proteína. Y es bien diferente tomarte 50 gramos de proteína a comerte 50 gramos de proteína, porque a veces, o sea, te llenas muy rápido. Hay habido días en los cuales la realidad es que no, no sé, durante el día a lo mejor por X razón no pude hacer mis comidas como debe de ser. Y ya llego a la casa, son las 11 de la noche y digo, madres, ¿y ahora qué voy a hacer para alcanzar mi requerimiento nutricional? ¿Qué voy a hacer? O sea, si ahorita yo me preparo algo, tendría que ser algo muy grande y realmente voy a quedar todo así como que abotigado y en la noche no voy a descansar porque mi cuerpo va a estar haciendo digestión durante toda la noche, voy a tener reflujo, todo eso. Entonces, ¿qué pasa si yo me preparo un batido? pues este fácil absorción no me va a inflamar y por consecuencia obviamente voy a descansar bien y no voy a tener esas cosas que que pasan, ¿verdad? Cuando comes de más. Entonces, por eso es que yo, aquí es donde los productos entran y juegan un papel importante. Hay gente que dice, ay, es que se puede tener resultados sin los productos. Ándale, pues, si tú eres una persona súper disciplinada, si tú eres una persona que mínimo haga cinco o seis comidas al día de pura comida, créanmelo, no necesitas los suplementos. De cinco a seis comidas que las hagas sólidas, ¿puedes construir masa muscular si necesitas suplementos? Sí, sí te puede, pero a falta de suplementos necesitas más disciplina en tu comida y la realidad es que la mayoría de las personas no tenemos la disciplina ni el tiempo para comer de esa manera. Por eso es que los suplementos son suplementos de apoyo, además de que no solamente aportan proteínas, sino que también aportan vitaminas, minerales, fibras, o sea, cosas que nuestro cuerpo necesita para un correcto funcionamiento. Entonces, por eso, esa es la diferencia de entre suplementarte y no suplementarte. Esa es la diferencia de tener y no tener resultados, ¿sale? Esto no es gran ciencia, chicos, simplemente debemos entender la realidad de las cosas, ¿sale? Así que si tú conoces ahí por ahí una persona que quiere subir su masa muscular, que quiere subir este peso y tú ves que solamente va al gimnasio, le puedes decir bienvenido al mundo de nunca verás resultados. Y esa es la realidad, o sea, mira, por ejemplo, en el gimnasio en el que yo voy, pues hay gente de todos tipos, colores, sabores. Entonces, hay unas personitas, por ejemplo, he visto ahí, hay algunas chicas que van ahí al gimnasio que ya llevan mucho tiempo, están bien flaquitas y entrenan y todo eso, pero yo me doy cuenta que no llevan un plan, un régimen de alimentación porque ya llevan muchísimo tiempo y están flaquitas y yo las veo igual, ¿sale? Y la realidad es que, por ejemplo, yo he visto la diferencia, por ejemplo, ahorita con mi hija, mi hija apenas yo creo que va a cumplir un año en el gimnasio, ¿sale? Pero igual, o sea, yo aquí en casa, pues es a come lo que yo como, ¿sale? Y igual estoy exigiendo que cumpla con su régimen, se toma los productos, me la llevo al gimnasio aun cuando no quiere ir. Entonces, realmente yo he visto que en este mes ha tenido un gran avance, o sea, realmente se nota luego luego cuando tú estás haciendo bien las cosas y cuando no, ¿sale? Igual, por ejemplo, con mi chica lo mismo, o sea, yo he visto su evolución y era una chica que siempre ha sido flaquita, flaquita, delgadita, delgadita, ¿sale? Y ahorita yo he visto cómo va evolucionando, ¿sale? Yo he visto cómo es que va avanzando y a mí me da mucho gusto, ¿no? Que ya esté teniendo resultados, ¿verdad? O sea, estoy muy contento por eso. Y este, pues simplemente, eso simplemente es lo que decíamos al principio, ¿no? La base, la base de este negocio se llaman resultados. La base de tener éxito dentro de un proyecto de vida llamado Herbalife se llaman resultados. Porque nosotros, chicos, no vendemos productitos, no vendemos licuaditos, no vendimos remedios naturistas, no vendemos cosas así, ¿sale? Lo que nosotros vendemos no es esto, sino que lo que nosotros vendemos es un resultado. La gente cuando está con nosotros, lo que compra no es el producto, sino la promesa del resultado que va a obtener. ¿Me entiendes? Por eso es importante, es más fácil, bueno, entre comillas, es más fácil inspirar que convencer a la gente. Porque cuando tú tienes un resultado, tu resultado habla por ti, no tienes que convencer a nadie. Y la gente que quiere va a decir, oye, ¿cómo le puedo hacer para tener un resultado como el tuyo? ¿Sale? O sea, realmente cambias todo. Cuando no tienes resultados, te va a tocar hablar mucho. Y si eres de las personas que les cuesta trabajo hablar con la gente, que les da pena, que les da miedo, pues imagínate. Por eso mucha gente no se sale del proyecto. Porque es que no tengo clientes, es que no sé qué. Y te das cuenta de que ni siquiera tienen un resultado personal con los productos. Y ahora, aquí lo importante es que nosotros estemos en constante crecimiento, en constante desarrollo. Nuestra meta es ser nuestra mejor versión. ¿Sale? ¿Qué quiere decir ser nuestra mejor versión? que nunca, 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 nunca vas a parar de tener resultados. Siempre tu objetivo es estar mejorando. Y otra cosa, no te compares con nadie. Los cuerpos de todos son diferentes. Hay otra cosa que se llama genética. Hay diferentes tipos de cuerpos. Hay ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. ¿Sale? Entonces, no puedes pretender a gente que parece que nada más se para en el gimnasio, ve las manguernas y ya se puso mamado, ya se puso buena. Pero porque su cuerpo es así. ¿Sale? Pero tú no te tienes que estar comparando con la demás gente. Tú debes de compararte con lo que tú eras ayer. O sea, yo veo la foto que te mostré al principio y digo, guau. O sea, realmente, a veces, uno piensa que no va cambiando, no va evolucionando, pero ves esas fotos del pasado y dices, güey, yo ya no estoy como estaba. O sea, realmente no hay mente. Se ha tenido un gran, gran progreso. Entonces, siempre, lo que tú tienes que hacer cuando estás entrenando es dar lo mejor de ti en ese entrenamiento. Y no desperdices los entrenamientos. A veces uno va con hueva y lo que sea. Mira, si ya estás ahí, pues ya dale, ¿no? O sea, ya estás ahí. ¿Ya para qué te la haces difícil? ¿Sabes? Sacar lo mejor de ti en cada entrenamiento, cuidar tu alimentación, tomarte tus suplementos, no ser podo contigo mismo, entender que un cuerpo nivel diez no cuesta cincuenta pesos y que le tienes que invertir una buena lana a tener ese resultado que tú quieres. O sea, esto no es para gente goda, no es para gente mediocre, un cuerpo fit es para gente que realmente sabe lo que vale, sabe lo que quiere y sabe lo que se merece. Y yo no sé tú, pero dicen que tú eres lo que comes, ¿no? Y hay gente que no quiere gastar en su cuerpo y que quiere este comer, darle puras cosas baratas. Por eso tienen un cuerpo barato, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tanto tú le das el valor a tu cuerpo? Porque recuerda que también todo lo que tú comes, todo lo que tú tomas, va a tener un resultado en tu cuerpo. Puede ser positivo, puede ser negativo. La pregunta es ¿qué le estás dando a tu cuerpo? ¿Qué calidad de cosas, de alimentos, suplementos le estás dando a tu cuerpo? ¿Sale? Aquí, lamentablemente, chicos, estamos, vivimos en Latinoamérica y los latinos, siempre nos dejamos llevar por lo que dice el primo del vecino de un amigo que no sé qué, que le salió un tercer ojo a la cuñada de no sé quién por tomar los productos. Y lamentablemente, nosotros somos así, los latinos somos así, nos dejamos de llevar por lo que dicen todos, ¿sí? Pero la realidad es que Herbalife desde el 2020, escucha bien lo que te voy a decir, Herbalife desde el 2020 es la marca número uno a nivel mundial de suplementos alimenticios, sobre cualquier marca, ¿sí? Entonces, con esa, tenemos un staff médico-científico de punta a nivel mundial, o sea, tenemos científicos que no tiene cualquier empresa, o sea, estos productos no se hacen ahí en la cocherita de, no sé, de ahí, de Tepito, de no sé, de dónde, o sea, realmente, detrás de esto hay respaldo científico, detrás de esto hay ciencia, hay nutrición, hay más de 250 médicos científicos que están trabajando todos los días en estar mejorando y reformulando los productos para que siempre tengamos la mejor calidad, por eso somos los número uno y de esa, de ese tamaño, obviamente, Herbalife es para todos, pero no todos son para Herbalife, simplemente la gente que realmente se quiere, que realmente investiga, que realmente quiere llevar su cuerpo al siguiente nivel, le va a dar a lo mejor a su cuerpo, yo te pregunto a ti, ¿qué tan dispuesto estás para hacer ese cambio, para hacer esa evolución? ¿qué tan dispuesto estás para hacer lo que tengas que hacer aun cuando no tienes ganas de hacerlo? Que debes entender que esto es un proyecto personal, ¿sí? Que es un proyecto de ti para ti y que la única responsable o el único responsable de tener éxito dentro con los productos o dentro del negocio es tuya, no de nadie más. Tú no necesitas que nadie haga las cosas por ti, porque además eso no va a funcionar. La única manera de crecer es que tú te vuelvas una persona totalmente independiente, autónoma y responsable de los resultados que tú tienes. porque recuerda que así como tú así como tú seas, así te vas a duplicar con tu gente, tanto con tus clientes como con tus distribuidores. Entonces, estamos en el mejor momento, estamos en el mejor lugar para hacer un cambio total, un cambio total. Yo aún no tengo el resultado dentro del negocio que me gustaría tener. Yo quisiera ya ser presidente, pero aún no tengo ese nivel. Pero en cuestión de resultados con el producto, tú ya lo viste. Lo que se ve no se juzga. Por consecuencia, si yo sigo trabajando en mi mejor versión y si yo sigo ayudando a que la gente tenga resultados, por consecuencia ese nivel de equipo del presidente se va a dar. ¿Sale? Y esto es como todo. O sea, yo sé qué tipo de cuerpo quiero llegar a tener y yo sé que eso no lo voy a construir en tres meses. Yo sé que para eso mínimo necesito meterme unos cuatro años enfocado en mi construcción. personal y yo lo tengo bien claro y yo estoy dispuesto a esperar esos cuatro años no solamente sentado sino haciendo lo que tengo que hacer para que de cuatro años yo tenga ese cuerpo que yo quiero. Lo mismo con el negocio. Yo sé que voy a ser presidente pero yo sé que eso no va a pasar de la noche a la mañana. Yo sé que para eso se requiere liderazgo, se requiere crecimiento, se requiere enfoque, se requiere madurez, se requiere realmente hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer aunque no tengas ganas de hacerlo. ¿Sí? Este proyecto es mío y yo sé que yo voy a ser presidente. Yo lo sé y créemelo que por ejemplo yo a mis patrocinadores no tienen que, no sé cuánto tiempo que no los veo, no sé cuánto tiempo tiene que no les hago una llamada, no lo sé. Que Dios los bendiga, gracias por meterme en esta empresa y yo sé que yo voy a ser presidente pero va a ser por mí. Yo ya sé lo que tengo que hacer. No necesito que nadie me esté arriando, no necesito que nadie me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. En este negocio, este negocio no es fácil. Este negocio requiere mucho trabajo, mucho enfoque, mucho cero distracciones y muchas cosas más. O sea, esto no es fácil. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando para ganar cinco mil pesitos, diez mil pesos. Estamos hablando de ganar más de cien mil, doscientos mil, trescientos mil, cuatrocientos mil. De llegar al nivel que tiene Angélica Cruz del día de hoy que está ganando más de tres millones de pesos al mes. Estamos hablando de eso. Y por consecuencia, obviamente, que si estamos hablando de cifras grandes, no quieras hacer poquita y que con eso tengas el resultado. O sea, es como querer pagar tu mensualidad, ir al gimnasio y pararte en medio de las máquinas, no hacer nada, pasar ahí dos, tres años y esperar que te vas a poner bien mamado, bien sabrosa, nada más estando ahí viendo a los demás cómo entrenan y viendo a las máquinas. Eso no va a pasar. O sea, realmente tienes que llegar ahí, pagar el precio de tu mensualidad, pagar el precio del dolor, del sufrimiento, que el día siguiente amanezcas todo adolorido, que tengas que comer incluso cuando ya no, ahorita estamos hablando de aumenta de peso, que tengas que comer incluso cuando ya no quieres comer, ¿sí? Que digas que prefieras mil veces, no sé, comprarte una proteína antes que, no sé, un este, unas chelas, por ejemplo, no lo sé, no, otra cosa, ¿sale? Es cambiar todo eso, ese tipo de prioridades. ¿Para qué? Para tener resultados distintos. Entonces, chicos, pues el día de hoy, ese fue el tema que quise compartirles, fue el tema que realmente, pues te lo hablo desde una experiencia personal, porque este es mi resultado, yo vengo de ahí, yo vengo a estar bien flaquito, y pues todo lo que yo te compartí, yo sé que se me pasaron varias cosas, pero créeme que creo que aterricé lo más que pude, y pues deseo que esto, a partir de hoy, lo pongas en práctica, que lo pongas, que lo lleves a cabo, y que construyas ese cuerpo que tanto has deseado, y que no solamente te quedes como espectador, sino que realmente lo vivas en carne propia. Y deseo que si tú estás haciendo este proyecto, que Dios te bendiga y que te dé la sabiduría y el entendimiento para hacer lo que tienes que hacer. Estamos en un barco, todos estamos en el mismo barco, ¿sale? Bueno, está el barco, tú decides si te subes o lo ves zarpar desde abajo, ¿sale? Para la gente que no conoce el balay, pues, no pasa nada porque no sabe para dónde va, pero para la gente que ya está dentro del balay, que ya tiene una noción de lo que es el balay, no sé, pero, sabe, sabe lo que pasa si se queda abajo de ese barco, sabe lo que pasa si se queda abajo de ese barco. Entonces, yo te invito a que te subas a este barco que va en dirección al equipo del presidente y que pongas el equipaje que requieres para llegar al equipo del presidente y que quites todo lo que no te sirve. Esto es como si tú fueras, no sé, de vacaciones a la playa, ¿no? ¿Qué tipo de cosas te llevarías a la playa? Por ejemplo, ¿te llevarías una chamarra de pluma de ganso? ¿Te llevarías, no sé, unas orejeras? Obviamente no, porque si vas a la playa, vas a donde hay calor, eso ¿para qué te lo llevas? Nada más va a ser un espacio que no ocupas y no las vas a ocupar y nada más las vas a estar cargando. Esto es lo mismo. Entiende que para llegar al equipo del presidente requieres tener enfoque, disciplina, tienes que tener entusiasmo, tienes que ser una persona positiva, tienes que hablar con la gente y si tú dentro de ese paquete o de ese equipaje tú estás metiendo negatividad, tú estás metiendo victimismo, tú estás metiendo culpabilidades, eso no va para la dirección del equipo del presidente, eso lo tienes que sacar de tu maleta porque solamente te va a restar tiempo, al final de cuentas vas a entender que no va en dirección para allá y que si tú quieres llegar al final de cuentas te vas a tener que deshacer de eso en ese momento. Entonces, ¿para qué te esperas? Hazlo de una vez. Y pues bueno chicos, pues ya, siendo ya las 10 de la noche vamos a dar por terminada esta sesión que en lo personal me gustó mucho compartirlo, deseo que me sirva de mucho y pues chicos, nos veremos el próximo lunes, ¿qué día es? Lunes, lunes 15, ¿vale? Vamos a tener una videollamada, voy a compartir, vamos a hacer una videollamada de negocio, voy a compartirles mi testimonio para toda la gente que no sabe de dónde vengo, cómo es que yo llegué a Herbalife, todo lo que ha pasado en mi vida ha pasado muchísimas cosas increíbles, que wow, hoy estoy muy sorprendido y muy agradecido por todo lo que me ha sucedido, todo, todo, no cambiaría nada de lo que me ha pasado porque gracias a todo lo que he vivido al día de hoy me encuentro donde estoy, ¿sí? Y mi entorno es el que tengo gracias a todo lo que he vivido. Entonces, voy a compartirte mi historia de Herbalife, qué ha pasado en estos 10 años, qué está pasando hoy en mi vida y si tú conoces a algún chico por ahí que ande medio descarriado, que ande perdido por ejemplo en las fiestas, en las drogas, que no sé, que no sepa, que sea un nini que ni estudia ni trabaja, o sea, que de esos que tú ves que dices, ay pobre de mijito, ¿qué voy a hacer con él? Conéctalo a la videollamada porque seguramente lo que escuche en esa, en esa, en esa presentación el día lunes puede hacer un cambio como yo en algún momento lo hice al escuchar la historia de otras personas. Entonces, nos vemos el día lunes a las 9 de la noche con nuestra junta de oportunidad. Va a estar increíble, compártelo con tu organización, compártelo con toda tu gente y nos estamos viendo.